Antes de comenzar mi pequeño show quisiera agradecerles la posibilidad de estar acá Para mí es un honor estar en este hermoso hotel cantando a todos ustedes Así que espero que estas dos canciones que voy a cantarles les voy a interpretar Sean de su agrado y decir, cante y vive conmigo la magia de la música Un poco en el reloj, papi, por favor, ahí va Ahí va Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás nada Grima mía llorar Más por ti Dejaré tus recuerdos morar Y después de si Dios te hará No verás nada Grima mía llorar Y mis labios podrán imaginar Solo haré para ti Esta tu última canción Y será la última noche que me quiera La última noche que me diré Porque te olvidaré Porque te olvidaré Y seré más feliz que nunca Y no, no podrás nunca olvidarme 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 Te olvidaré El rostro de tu alma Un inmenso amor Pero Pero Me convocqué Solo que Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo 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 Digao los enamorados ¿A qué es lo que está surgiendo de amor? ¿A qué es lo abandonado? A esos de los enamorados del amor Cuando se resulta en todo Se seaman , ¿qué te deseo en pedidos? ¿A qué es lo que está pasando por eso? ¡Gracias! Me conocí Un sueño buen Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo Solo mi canción Nada quedó Solo tu canción ¡Fuerte un aplauso! ¡Muchas gracias, chicos! Quiero mirar un conjunto a poco ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos con otra vez! ¡Vamos con otra vez! ¡Vamos con otra vez! ¡Vamos con otra entonces! ¡Con ustedes! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos!